hello 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 welcome to un mundo moda en revista ya tenemos a la vuelta de la esquina primavera verano 2021 lo estamos esperando con ansias y en esta oportunidad vamos a ver qué es lo que traen moda en vestidos tipo blusón con rayas con cuadros con estampados tipo túnica así que ya no te digo más te dejo unos ejemplos como siempre pero no se te olvide suscríbete ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.